Bendecida noche, queridos amigos de Radio Natividad, queridos oyentes, gracias por estar allí, gracias por esa bendición a mamita María, gracias por ese saludo, vamos a decirle salve María, aquí estamos junto a ti, en su advocación de Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de Nuestra Patria Venezuela, estamos aquí ya hoy en el cuarto día, ya llevamos cuatro días peregrinando junto a Nuestra Patrona, paseando con ella, yendo de ciudad en ciudad, protegiéndonos a todos los venezolanos con el poder de su manto, por eso con ese amor, con ese gozo, vamos junto a ella, vamos de su mano, sabiendo que ella es esa madre hermosa, bondadosa, que nos guía, que nos protege, que intercede ante su amado Hijo Jesús por todos nosotros. Vamos entonces a iniciar diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, y propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, de apartarme de las malas ocasiones, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Os ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis, y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Nuestra Señora de Coromoto ruega por todos los venezolanos, Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, por cuya intercesión podemos, por cuya intercesión poderosa llegaron al conocimiento de la fe cristiana, hermosísima aurora que brillaste apareciendo en Coromoto y nos dejaste una preciosa prenda de tu amor, en una milagrosa imagen, apiádate de nosotros todos los venezolanos, alivia nuestros males, poderosísima abogada nuestra, y fortalécenos en las luchas contra los enemigos del alma. Oh Patrona de Venezuela, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres, y en sus empresas los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio. protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad e indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria Venezuela. promueve en nuestra sociedad, obras verificadoras de salud, adelanto moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra, a tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. Hazme, Virgen Sagrada, digno de alabanza, y dame fortaleza contra tus enemigos. Cuarto día de la novena a Nuestra Señora de Coromoto. Dios te salve, dulzura inefable, rico panal de miel celestial de gracia, labrado por la omnipotente mano de Dios, para ser paraíso de sus deleites, gusto y alegría de los corazones, que aman la tierra y encanto y admiración de los espíritus celestiales. Virgen bendita, eres madre dichosísima en cuyo purísimo ser, el dulcísimo Creador, derramó la infinita suavidad e inefable dulzura de su divinidad. Con tu bondadoso auxilio suavizas nuestras penas, nos ayudas a reprimir nuestras pasiones, nos fortaleces en toda tentación y derramas sobre nuestras almas el suave rocío de tu dulce consuelo. Virgen purísima, en ti puso Dios la plenitud de sus gracias y misericordias, para que fueses dulzura y alivio de cuantos clamaren a ti desde este valle de lágrimas y duelo. Virgen purísima, ya eres la alegría de los que te invocan, no nos dejes en el llanto y pesar, mas atráenos con tu amabilidad y dulzuras maternales, para que apartándonos de los embaucadores gustos y deleites de este mundo, evitemos todo mal y merezcamos entrar un día en el gozo eterno. Amén, amén y amén. Te colocamos en este momento, nuestra patrona de Venezuela, a todos los enfermos de Venezuela y del mundo entero, para que seas tú intercediendo ante tu amado Hijo Jesús, para que Él pasando su mano sanadora, ese poder que sólo Él tiene de curar a tantos enfermos, a tantas personas angustiadas y deprimidas por esta situación. Apiádate de nuestra amada Venezuela y haz que todos los venezolanos unidos forjemos fuerzas y voluntad para salir adelante y tener un nuevo amanecer, sanos, salvos y liberados de toda maldad que haya en nuestra patria Venezuela. Te pedimos por todos tus hijos, todo el clero, por el Papa, por los obispos, también te colocamos a todos los sacerdotes, a los diáconos, a los seminaristas, a todos ellos, a todas las religiosas, cúbrelos y protégelos con tu manto y protege a todos tus hijos de Venezuela. Amén, amén y amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh gran Dios, que con darnos en tu nacimiento a María, obra de tu omnipotencia, maravilla de la gracia, admiración de los ángeles, honra y alegría de los hombres, escogida entre millares por feliz Madre tuya y constituida por dulce Madre nuestra, nos dejaste, con dadiva tan rica, muy obligados a tu amor. Y más, renaciendo en cierto modo para nosotros con su maravillosa aparición en Coromoto, el mismo día que celebra su natalicio santo. Mil gracias, Señor, te repetimos, suplicándote fortalezcas nuestra memoria para no olvidar tan altos beneficios. Alumbres nuestro entendimiento para reconocerlos y admirarlos. Enciendas de amor nuestra voluntad para en obras de amor corresponderlos, acabando la vida en tu servicio, con el favor de tu gracia, para gozar de tu gloria. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, muéstranos al Padre cada día, y a Cristo que vive en los hermanos. Ayúdanos a comprender las exigencias de ser hijos de Dios. Que seamos sal de la tierra, luz del mundo, levadura de Dios para la historia. Que seamos pobres y misericordiosos, limpios de corazón y serenos en la cruz, hambrientos de justicia y hacedores de la paz. Que gritemos al mundo, Dios es nuestro Padre, todo hombre es nuestro hermano. Que asumamos sus angustias y esperanzas. Que enseñemos a los hombres descreídos y amargados. Que solo confían en la ciencia y en las armas, y que viven la explosiva tentación de la violencia. Que la paz es posible todavía, porque es posible el amor. Amén. Oración final. María, Madre, Virgen de Coromoto, Que apareciste con tu hijo salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo. Ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela. Oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados, Caminan muchos hijos de este pueblo venezolano con los pies descalzos y cansados por cualquier camino sin destino. Dale amor a la promesa bautismal. Libera a este pueblo del Calvario. Bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad Para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu hijo Jesús. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel tu siervo acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío. Y contigo llegue al paraíso, Jesús y María, denme a mí y a todos los oyentes que estamos peregrinando junto a Nuestra Señora de Coromoto, su santa bendición. Y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes que siempre están allí, acompañándonos en cada programación, en cada oración, en cada rosario, en cada novena. Que esa mamita María, esa mamita hermosa y bondadosa, que está allí en el cielo, nuestra Reina del Cielo, siga allí, protegiéndonos y cuidándonos. Que cada día, ella interceda por todas nuestras angustias, por nuestras penas, que sea ella esa hermosa Reina, que siempre está cubriendo y extendiendo su vela, su velo hermoso y bondadoso, sobre nuestra patria Venezuela, sobre cada hogar venezolano, sobre la unión de cada matrimonio, de cada familia, la comprensión y el amor de cada hermano. Mamita María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, cuídanos y protégenos como tus hijos, como tus hijos que somos. Y te pedimos que siempre estés allí, dispuesta a interceder, que nunca nos dejes, que nos permitas estar siempre allí, al pie de la Santa Cruz de tu amado Hijo. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una feliz y bendecida noche, porque estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos, que Mamita María nos arrulle con su velo y su manto sagrado. Amén.